Salud para la gente de mi tierra. Hoy te dejamos este pequeño consejo para verte más bella. Y por eso es importante que te dedicas más tiempo para tu estado de ánimo, relajación y belleza. Esto te ayudará a rendir más en tu trabajo, sentirte más joven y con entusiasmo de ser una persona triunfadora. Pero lo más importante es que duermas bien. Evita las ojeras y anímate para que puedas enfrentar tu dilla. El sueño es esencial para tu belleza. Usa aceite de lavanda para calmar tu mente hiperactiva. Y échate un sueño excelente. Realízate masajes. Utiliza dos y tres gotas sobre las muñecas y sienes. Y detrás de las orejas. Alrededor de tu nuca. Después. Respira profundo. Tres veces. Y cierra los ojos. Y tu cuerpo. Te lo agradecerá. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós, sino un hasta pronto. Te lo agradecerá. �� discípico, tú wondering. Te lo agradecí con tu. Te lo agradecerá. Y tu amigos. Que Dios me los bendiga. De vez. Tu говорит TV. Y tu me los bendiga. Le grief. Que Dios me los bendiga. Gracias.